Profesora, díganos, ya iniciaron las consultas, ¿qué resultados tiene? ¿Qué proyectos se están ejecutando? Por ejemplo, ¿dónde empezaron? ¿Dónde iniciaron las consultas? Sí, gracias Mauricio por el espacio. Sí, como bien lo decía vos, ya nosotros iniciamos esta semana el proceso de consenso, más bien, porque lo que estamos haciendo en todo este proceso es validación de los proyectos que en la consulta 2013 se pudieron identificar en los barrios y en las comunidades. Ayer, casualmente, nos encontrábamos en la microregión de Cuje, donde se estaban validando los proyectos que tienen que ver con los rubros que nosotros estamos trabajando, como es salud, educación, medio ambiente, agua y saneamiento, y pues ahí, para el 2014, se tiene previsto trabajar en los caminos, carreteras, también en la eternificación, se está trabajando también, se trabajó y se continuará trabajando la segunda etapa del acondicionamiento, la reparación del puesto de salud en ese territorio. Pues ahí estamos, ayer fue una asamblea bastante fructífera porque la asistencia de los gabinetes en la comunidad, en la microregión, fue bastante significativa. Nosotros ahí estamos pues con ellos, ayer ya ellos dejaron ratificada, dejaron consensuada sus demandas para este Dios mediante el 2014. En el caso de la información nuevecita, de paguete que tengo entendido, usted le dio a los habitantes, explíquenos un poco. Sí, ayer siempre con la preocupación que tiene, que ha tenido y que seguirá teniendo nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pues se le llevó también la noticia a la microregión de Cuje, de la construcción de dos aulas de clase, ¿verdad? Esto con el MINED, ¿verdad? MINED Alcaldía, se van a construir dos aulas con el fin, ¿verdad? de dar respuesta a la demanda también educativa que tenemos. Vos sabés que año con año la población estudiantil va creciendo, porque los chavalos nacen, crecen de manera rápida y pues siempre nuestro gobierno está pensando en nuestra niñez, en nuestra juventud y se adelanta pues a los hechos de que la educación es un componente, como vos sabés, de gran relevancia, un componente que nos lleva realmente al desarrollo, que no se considera ni nuestro gobierno nacional ni local, lo considera un gasto, lo considera una inversión. ¿Hay lugar disponible para la construcción de esas dos aulas ahí en la comunidad de Cuje? Así es, Mauricio, gracias a la voluntad política que existe de parte de nosotros como Alcaldía del Poder Ciudadano, ya tenemos garantizado el espacio donde se van a construir estas dos aulas. También contamos con lo mejor que es la comunidad organizada, el gabinete de la familia, la comunidad y la vida, que casualmente ayer aprovechamos también ese espacio en la reunión para organizar un comité de vigilancia. Son los mismos gabinetes los que se encargarán y los docentes también pues, porque también aquí es una responsabilidad compartida, Mauricio, es una responsabilidad que no solamente es del MINEP, es de los padres y de las madres de familia, es en sí de toda la comunidad y pues sí, ellos están preocupados, pero también dispuestos, están atentos a participar de la vigilancia, porque en la noche se van a encargar los gabinetes de la familia, comunidad y la vida y por el día pues están los docentes que tenemos dos turnos, tanto por la mañana como por la tarde. Entonces, la vigilancia garantizada durante el día por los docentes y en la noche por el gabinete de la familia, la comunidad y la vida. Sí, nos encontramos con don Julián López Martínez, habitante de la comunidad de Quebrada Grande de Cuje, él también forma parte del gabinete de comunidad y vida de esta comunidad y queríamos preguntarle, compañero Julio, ¿cómo le ha parecido la reunión el día de hoy en esta consulta que andan haciendo las autoridades de la alcaldía del Poder Ciudadano aquí en Cuje? Pues sí, compañero, para mí excelente, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una preocupación de nuestro gobierno municipal y central, ¿verdad? Por traernos estos importantísimos proyectos a nuestra comunidad, ¿verdad? Donde viene a satisfacer muchísimas necesidades de nuestra comunidad. Esto es un logro, ¿verdad? Y nos sentimos muy felices y ojalá, ¿verdad? Sigamos avanzando y el Señor nos preste una larga vida para continuar viendo estos logros, ¿verdad? Que obtenemos en estos momentos y en los años venideros para nuestra juventud, para nuestros niños y para todos en general, ¿verdad? Así es de que yo me siento muy alegre y satisfecho con estos proyectos que se nos están anunciando el día de hoy en los cuales algunos, ¿verdad? Ya están finalizados y algunos que están por venir, pero sí están próximos. Y yo de mi parte, ¿verdad? Como coordinador de los gabinetes, me siento muy satisfecho, muy alegre y le doy muchas gracias, ¿verdad?, a nuestro alcalde municipal y a nuestro gobierno, el comandante Daniel Ortega. Así es que gracias de nuevo y felicidades, ¿verdad?, al gobierno municipal y al gobierno central.